¡Hola amigos! Les saluda Ruby Lee de CLUES, Comunidades Latinas Unidas en Servicio. Este mes de la Hispanidad los queremos invitar a CLUES para que nos acompañen y vengan a ver nuestra exhibición de arte que es algo maravilloso. Es la oportunidad de traer a nuestros niños, a nuestras familias para que compartan no solo la cultura latina, pero las tradiciones, la historia de nuestra gente. Así que los esperamos en CLUES St. Paul. ¡Suscríbete al canal!